Ya varios me han preguntado por mis votos en la predicción del campeón, así que hoy vamos a definir cuáles serían las mejores opciones, entre comillas, qué es lo que voy a usar para definirme. A mi les dejo un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero, vamos a ver qué es lo que nos está regalando Konami gracias a esta campaña de predicción del campeón. Porque, pues aunque siempre digas, no, pues siempre pierdo, nunca le he atinado, no hay ningún problema. De todas maneras, nada más por votar, te van a dar 50 gemas, más unos cuantos sobrecitos especiales, pero estos sobrecitos la verdad es que no incluyen la gran cosa, entonces da un poco igual. Pero sí, 50 gemas siempre se aprecia. Ojito, no estén dando las gemas luego, luego de que votas, supondré yo que ya sea cuando sea la fecha límite de la votación, o cuando sea el siguiente mantenimiento, que es el día 12 me parece, ahí es cuando darán estas gemas. El último día de votación es el día 7 de septiembre a las 9 de la mañana, horario de México, ahí pueden ver ustedes sus fechas y horario. Pero sí, esto es porque el día 7 a las 10 de la mañana empieza el campeonato mundial, entonces tiene sentido. Pero sí, si no saben por quién votar, nada más voten por quien sea y listo, nada más para recibir estas 50 gemas. Y capaz y latinas, y podrías conseguir un poco más de gemas. Si latinas a el ganador de Speed Duel, te recibirás 250 gemas, más unos cuantos tickets refractivos, uno UR y uno SR. Pero también, ahora que ya está Rush, también tenemos otra atinación, otro campeón, con otras 250 gemas y sus respectivos tickets refractivos. Pero bueno, son por separado, nada más es si latinas a alguno de ellos, te dan 250 gemas, si latinas a los dos, 500 gemas en total. Pero no nada más eso, sino que aparte, si latinas, ya nada más con latinarle a alguno de ellos, ya tienes un boletito para poder participar en una lotería. Supondría yo que si latinas a los dos, tienes dos boletitos, me imagino yo, dos posibilidades de ganar en la lotería. Pero sí, esto de 5000 gemas, 1000 gemas y 100 gemitas, solamente es al azar, no todo el mundo lo va a obtener. Y es al azar entre las personas que la hayan atinado. Pero sí, solamente 10 jugadores en todo el mundo recibirán 5000 gemas, 100 jugadores recibirán 1000 gemas y 5000 jugadores recibirán 100 gemas. Entonces, no está mal. Vale, y también detalles de votación. ¿Quién crees que ganará el campeonato? Vota por él tocando o haciendo clic en el botón de votar. Para ver, puedes votar por hasta 3 duelistas, pero nada más son 2 de speed, 1 de rush. Antes puedes votar por 3 de speed, pero nada más eran 3 y ya. Y antes creo que eran 32 participantes, ahora son 16 y 8 en speed. Así que es un poco más, en teoría, más sencillo de ganar. Y bueno, te recuerdan el fin del periodo de votación, aquí más abajo y listo. Otra cosita que normalmente había, pero que ahorita por alguna razón no está apareciendo, es que los 3 duelistas más votados se indican con un ícono de estrellas. Y para los que se acuerden, sí, efectivamente, antes aquí aparecían las estrellitas. Entonces muchas personas que no sabían por quién votar simplemente veían las estrellitas, ya le picaban y votaban por dicha persona y listo. Pero esta vez, aunque la campaña diga que sí debería estar apareciendo las votaciones estas, las estrellitas, no están apareciendo. No sé si van a aparecer ya que termina el periodo de votación o qué onda, pero sí, normalmente con eso era con lo que muchos se ayudaban para elegir por quién votar. De todas maneras, como siempre le recuerdo, digo, por si luego de ver este video ya empiezan a aparecer las estrellitas, si esas personas con estrellitas llegan a ganar, la lotería sería esparcida entre más personas. Eso quiere decir, menos probabilidad de que consigas las gemas. Obviamente las gemas de lotería. La verdad es que hoy en día es muy difícil poder predecir quién va a ganar, así que votar por los mismos más votados no siempre es lo ideal. Pero bueno, ¿cómo podremos elegir por quién votar? En cada uno de los listos que van a participar te mencionan el deck usado. Creo que esto es del último torneo, la última WCS. Ahí le pueden clickear y verán sus decks. La verdad es que no se dejen llevar porque de todas maneras son 5 decks que tienen que meter y debido a las reglas no nos dice mucho que digamos lo del deck usado. Pero bueno, se pueden dar una idea de qué tanto gasta la persona también por medio de esto. Ya que por ejemplo aquí yo veo que tiene 3 libros prismáticos y otras cartas prismáticas que digo, no, pues sí, sí le debe de invertir por lo menos un poquito para sacar esas prismáticas extras. También pueden ver una repetición por si quieren ver cómo juega la persona y también esta vez han añadido un formulario en donde les preguntan cosas un poco random como cuál es su comida favorita, cuál es su carta favorita, qué es lo que más les gusta de jugar Yu-Gi-Oh! Pero también otras dos preguntas que sí, más o menos siempre se preguntan a los finalistas de torneos y todo así. Cuáles son tus puntos fuertes o ventajas contra otros duelistas y el entusiasmo que tienen para ser el campeón y todo eso. Entonces, si quieren basarse en eso, también se vale. Pero bueno, cosas que yo siempre considero aquí es la razón por la que está yendo a las finales. En este caso, por ejemplo, los primeros son los campeones de anteriores copas casés. Aquí pueden ver el de septiembre de 2023, aquí es el de noviembre de 2023 y así estos cuatro son de anteriores copas casés. Luego tenemos los de los puntos de las copas casés. Eso quiere decir, estos siguientes creo que son cuatro me parece, sí, cuatro. No, son más. Sí, son más cuatro. Sí, hasta aquí. Son cinco. Los primeros cinco que tienen buenos puntos, eso quiere decir que en diferentes copas casés llegaron a un lugar decente y que en comparación a otras personas que en diferentes copas casés no llegaron a tan buenos o, por ejemplo, que llegaron a un lugar muy bueno en una, pero luego en otras ya no. Estos cinco siempre demostraban quedar en una buena posición. Entonces, tal vez algunos quieran agarrar alguno de estos. Yo, por ejemplo, agarré el que tenía mejor lugar en esos puntos. Esa fue una de mis votaciones. Vale. Y la otra es de la WCS, que es el último. Lo malo con la WCS es que depende de cada región. Quiere decir, aquí tenemos el segundo lugar de Norteamérica, el tercer lugar de Norteamérica, ya que creo que el primero no pudo ir. Luego también tenemos el primero y segundo lugar de Latinoamérica. Y también tenemos uno de Japón y uno de Asia. Entonces, ahí igual pueden ustedes decidir por alguno de ellos, ya que este es el último torneo. Este es el torneo más actual, más pegado a estas finales de Mundial. Entonces, en teoría son los que están más frescos. Y la otra cosa que siempre la gente agarra son los Japos. Ya que si se fijan, de hecho, casi todos son Japos, de los que han quedado en primeros lugares, en las anteriores y también con puntos. Entonces, sí, creo que los Japos o los asiáticos son las mejores opciones para muchos. Yo en este caso voy a agarrar a Zengaop, porque sé que también es un muy buen jugador, así que voy a votar por eso también. Ya tendría mis dos votos en Speed. Y para Rush, lo mismo y todo, podemos pensar exactamente de la misma manera. Nada más aquí solamente son ocho que son de la WCS. Es el único torneo realmente que ha habido. Entonces, ustedes pueden agarrar el que ustedes quieran. Yo voy a agarrar al Quantum Cubes, más que nada por ser creador de contenido. Un compañero creador de contenido. Pero sí, ustedes pueden agarrar el que ustedes deseen. Como dije, aquí como nada más es un solo rating, podrían agarrar el del primer lugar. Digo, este es de Norteamérica. También están los Japos, segundo y tercer lugar. Y también está el asiático. Entonces, dependerá de cada quien. Recuerden que Zita ganó un campeonato mundial en 2020, me parece. Pero eso fue de Speed. Este ya es Rush. Pero bueno, al final Rush, la verdad es que depende un poquito más de la suerte, así que por quien ustedes desean votar, está bien. Pero bueno, familia, esas son mis votaciones. Ahí se las dejo. No necesariamente tienen que votar por los mismos. Pueden votar por los que ustedes deseen. Como dije, es muy difícil poder acertarle hoy en día. Así que decidan por ustedes mismos. Yo nada más aquí les dije mi lógica. Pero bueno, déjenme en los comentarios por quienes van a estar votando. Por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También les agradecería si dejaron su like. Apoyan muchísimo al canal. Y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.